¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otra mano llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y orándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Teniendo que a otra se puede amar Pero hoy si tú lo viste, yo ator por nada Ahora soy yo, no chica mala And now you're cooking and screaming, I'll be taller Don't try and get your friends to come holler Holler Ayo, I used to lay low I wasn't in the clubs, I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys that I'm still your bae, yo Cause this is a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met You searching for a baddest bitch and you ain't mad at yet Ayo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them rats talk Don't run up on us cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y orándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Feñendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Porque recuerda no la dormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Si va pa' la disco solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Y orándolo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Feñendo que a otra se puede amar Eh, Carol G Nicki Minaj Eh, eh With the Queen Oh, oh, oh Beyond the Drums Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh